Hola lectores y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es María Suárez y en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre una novela romántica que llevo a mis manos a través de un familiar. Se llama Si el amor es una isla y su autora es Esther Sand. Es de tapa blanda, sin forro, las letras son de un tamaño perfecto, no es demasiado gordo y lo que más me gusta, un detalle que pocos libros lo tienen, es que a pesar de ser papel reciclado, las hojas al pasar son muy suaves al tacto. Como os decía, llego a mis manos a través de un familiar que es amigo de la escritora de Esther Sand. Así que me hace mucha ilusión porque me ha gustado mucho, creo que hay personas que tienen un don y el don de ella es el de escribir. Es una lectura que... voy a cambiar la palabra engancha porque siempre estoy diciendo engancha, a ver qué palabra puedo encontrar. Que te atrapa, es una historia que te atrapa. Me la leí en pocos días y he ido haciendo muchas marcas porque hay muchos fragmentos que me gustaría leeros o frases que he cogido del libro. Ya os adelanto que me ha encantado, hay libros que me gustan pero que no me los volvería a leer, en cambio este me ha gustado tanto que incluso me voy cogiendo a días y voy leyéndome fragmentos que me marqué. Es una novela de amor y misterio, el precio son unos 14,95 euros, sí, 14,95 euros y comienza con una frase muy bonita de Stendhal que dice El amor es una bellísima flor, pero hay que tener el coraje de ir a recogerla al vuelo de un principio. Luisa, que es la protagonista, es una chica de Barcelona que va a trabajar a un islote llamado Shark que se encuentra en el Canal de la Mancha. Allí en un hotel trabajará durante un año, aunque ya al llegar no le auguran que dure mucho tiempo porque tiene unas normas muy estrictas y un jefe bastante misterioso y exigente. Tal y como le advirtieron al llegar a la isla, no le ponen las cosas fáciles, es un trabajo muy agotador del que solo dispone un día festivo a la semana, así que aprovecha para ir a conocer esa misteriosa isla. Una isla misteriosa porque imaginaos, ir a un lugar que se ha quedado anclado en el tiempo. Así es. Con este día de fiesta que tiene la semana, ella aprovecha para visitar esa isla, para conocer a los lugareños y así también traba amistad con muchos de allí. En cuanto llega al hotel, ya tiene un encontronazo con el jefe. A ella le da la sensación de que hay cámaras en todos los lugares, incluso en las habitaciones del servicio. También os tengo que indicar que el jefe es una persona que no se deja ver jamás. Es decir, cada vez que la tiene que regañar por algo, le deja una nota por debajo de la puerta de su habitación para indicarle por qué está molesto. Ya os decía que es una persona muy enigmática. Él es el heredero de ese hotel, es decir, el jefe, el anterior jefe, que era su padre, era aún más estricto que él, según pone en el libro. Así que él, pues, se ha ganado un papel que no... le ponen un sambelito que no le toca porque al final del libro ya se verá que él no es tan, tan, tan duro como su padre. Luisa sufre mentiras y decepciones durante su estancia en la isla, aunque también se enamora de dos hombres a la vez, que son muy diferentes. No es hasta el final del libro cuando finalmente se descubre qué es lo que tienen estos dos hombres de los que se ha enamorado Luisa en común. Así que el misterio campa a sus anchas durante todo el libro. La escritora, gracias a su detallada descripción del lugar, te llega a transportar a ese islote y puedes llegar a imaginarte cómo es aquella misteriosa isla, sus habitantes, sus personajes, los trabajadores del hotel, los dos hombres de los que se enamora, la estancia del hotel que tiene habitaciones de difícil acceso, se podría decir. Y bueno, no os daré más detalles porque yo la califico como una novela impecable que la recomiendo 100%. Después de leérmelo, tengo claro que voy a buscar más libros de Esther Sanz porque tiene una manera de escribir que me parece increíble y hay frases que de verdad se te quedan grabadas. Como por ejemplo, en el amor nunca entregues más de lo que te ofrecen. Otra, no debería importarnos tanto si nos corresponden o no. Amar eleva el alma y nos hace sentir vivos. Peor para el otro si no siente lo mismo. Aunque parezca contradictorio, no hay nada más egoísta, íntimo y solitario que enamorarse perdidamente. Os leo un pequeñito fragmento. Estamos condenados a sobrevivir como lo hacen los erizos en invierno. Alejados tienen un frío infinito, pero si se acercan demasiado se hieren con sus púas. Eso vuelca al corazón mejor anclado. ¿Sabéis la historia del fantasma de la ópera? Pues en la novela, en algunos puntos, hablan de esta historia, la comparan con esta historia. Así que si no sabéis de qué va el fantasma de la ópera, os animo a que lo mireis y relacionaréis muchos fragmentos del libro con esta novela. Cada vez que os hago un resumen siempre hay una impotencia enorme por no poderos desvelar más ni por no poder llegar al final. Pero bueno, es que ahí está la magia. Por cierto, la técnica de la que os he hablado algunas veces de Mercedes Mila, de leer la primera página del libro y la última para ver si nos va a gustar o no. O hacernos una idea más o menos de qué irá. Y en este caso sí que funciona. Pero no os voy a leer la última porque se detalla o se resuelve un poquito la trama y no quiero hacer spoilers. Así que leeros la última página de este libro antes de leer la novela es un completo error. Eso sí, os voy a leer la primera. Se titula Sark, que es el nombre de la isla. Dice que una isla es el lugar ideal para perderse. Yo tuve que llegar al Inhospito Sark, un islote con 500 almas en el canal de La Mancha, para encontrarme a mí misma. Así que hago un pequeño resumen del resumen. Y como os comentaba, él trata de una chica que viaja a una isla por un empleo para poder pagar la enfermedad de su padre. Es solamente durante una estancia de un año y allí se enamora de los chicos a la vez, que son ambos enigmáticos por separado y muy diferentes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho lo que os he hablado de este libro. Que lo vayáis a comprar porque la verdad es que, ya os digo, a mí me gustó mucho, mucho, mucho. Así que nada, con toda la pena de mi alma me despido por hoy. Digo, pena por no poderos hablar más de este libro porque es que tendría tantas cosas por explicar que no me acabaría. De verdad, animaos a leer, recomendarme el libro para leer y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!